Al final, mira, somos un Junkie de League of Legends Eso es verdad, ¿eh? Yo antes no jugaba tanto, tío Por culpa de Cristina, tío Chavales, si hay una chica Que os introduce en el turbio mundo De League of Legends Salid a tiempo, para mí ya es tarde, tío Ya estoy con esta chepita hasta la muerte, tío